Estamos aquí en Whistler y ahí el segundo poste se partió a la mitad y se fueron las góndolas al piso, miren. ¿Ya vieron? Ahí está el poste partido a la mitad. Y acaba de pasar ahoritito esto. Ahí viene la ambulancia. Hay gente en la góndola. Y se rompió, ¿sí lo ven? ¡Vamos! 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 ¿Quieres que te voy a tirar? ¿Cómo te voy a tirar todo esto?